Uy, le voy a dar... Uy, lo vas a atropellar No, no alcanzas, güey No, no, güey, vale No, pobrecillo, güey Va más rápido tu gato que tú, güey Te va ganando el gato, güey ¿Te han sido carreguitas o qué? No, nada más te quedan dos jugadores Todo van igual Uy, güey, güey, güey Ya no tengo balas, güey No tengo balas, güey No, 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 no Ay, es que no me deja moverla, mira, güey Ay, güey, ahí viene Con la gran... No, me va a matar aquí, güey Ok, ay, ya llegaron los peruachas Ya, la Tina con la moco Olis, Tina, momos ¿Por qué no se estoy siguiendo? Porque... Oye, Tina, ya deja de comer Tantos jugos porque Te va a subir el azúcar No digas groserías, amigo Emanuel No sé por qué sabía Que ibas a decir carambolas, güey ¿Qué tof, güey? ¿A quién estás matando? A la Tina A mí, a mí, a mí, a mí ¿Qué lo mato, qué lo mato, tío? Por si yo se sabe No, lo dejé una bala, güey Ya, eso, eso, eso Güey, ahí va otro, eh Ya no tengo bala más que una M15, güey Dale, sí los matamos con esta cosa, güey Está lejos, güey Esta arma tiene demasiado aimbot, güey Muchas gracias Ah, ya lo revió Vale, se fueron en la moto, güey Oh, my God Creo que hay gente por aquí Estás fan Sí, aquí está, güey Aquí, aquí, aquí Está en la ventana Buena Déjenmelo un poco Reventé con esta arma No manches Ah, mi tesoro Ah, no se puede You make me blue Ací, también Ahí tiene un botiquín, ¿no? No, no se da, güey Sí, está la madre Aquí ¿Toma? Bingo Sí, sí Panta armabilidad, muchas gracias No, 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 no Pues, vamos Es paz Vale ¿Cómo van, güey? Eh, más, bueno Bastante amarga Tienen botiquín Véngase, güey Les voy a poner una fogata de regalo de cumpleaños ¿Tienen healing de sobra? Ah, pero mi cumpleaños se va bien Ay, güey No se pudo, anda Ahí les va su regalo de cumpleaños, güey Buárense todo Jajaja 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 Ay, güey No me acuerdo que a mí se me quitaba vida Ay Jajaja 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 Ay, no, amigo Living Ghost, ya Mira, pues Ghost Ahora sí necesito botiquín A ver, a Steel, güey No quiero No quiero It is over Hoy ya voy para Platino De nuevo Hope to see you Little buena Que toda Ahorita que rango eres Devolvete a diamante Oh, está bien Vámonos acá A ver qué hay Yo nunca he llegado a diamante ¿Por qué no me carreas Tina? ¿No quieres que llegue, da? Siempre Pero ponete los puntos dobles No, no puedo Es mi ley de vida Es un pacto que hice Hace un corte en edición Un corte en la edición No, eso no se hace No, ya lootearon Vámonos a esta casa Uy, gente ahí, güey Charm Uy, qué buen silenciador Uy, ahí va ¿Qué pasa? ¿Que se ha quedado bajo? ¿Que lo bajo? ¿Que lo bajo, bolse? Ay, no Está todo looteado Chamo Ya tengo la fogata Vengan No siento nada Ay, voy a parar Venga, venga, venga Aquí voy Aquí está Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y tu vestido blanco, Tina Por cierto What the fuck Y ya no está usando ¿Quién es el que le regaló el vestido? Te regaló el vestido ¿Fue...? No, no, no No es que no lo quiera usar ¿Fue Icarus? Me lo regaló Oscar Te lo regaló Uy, para mí Mira, Tina A mí esto significa Rechazar el regalo de alguien Es rechazar a la persona A mí me dijeron una vez eso No, no, no Sí, le voy a decir a Oscar Tiene que anunciar su vestido Le voy a decir Lo que pasa es que Lo desvistale Una nubecita para Descargar las cosas No la tengo todavía Así que no me podían poner el vestido Ok Fue una buena excusa Pero Uy, ahí está el Oscar Güey Dice Ya era hora de que se lo quitara Dice el Oscar Uy, no más Viste Tú querías Vos querías salvar Qué mala persona Es que está en la lavadora ¿Verdad, Tina? Por eso Sí Marrón No, no Ya Estaba Ya estaba negro Ese vestido Imagínate, güey Ya olía feo Ya Rechazar Deja de ser tan vieja verdulera Era pues el Brian Hola, 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 Tina Hola Me asusté Ah, no, mamá La bomba Ahora vas con las bombas ¿Eh? Esperenme Cuando termines Claro que sí También a ti, Lorenzo Estuve todo el tiempo aquí Pero jugaba Risk Risk ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es Risk? Emanuel, tú que sabes De la cultura de los videojuegos De los juegos de videojuegos Aquí No sé qué sea ¿No? No No Ahora me dedico El PRI Nada más a mí O sea que Estás diciendo que Es un juego malo Porque tú no lo conoces Y si tú no lo conoces Automáticamente Es pésimo Salud Salud, Tina Ya tantos Subus Te están afectando Tina Aguas con eso Porque eso Eso también Bueno, no sé Qué tanto tenga que ver Pero Si te Si te dio intoxicación Hace poco tiempo Tina Puedes todavía estar Sensible del estómago Así que Be careful I'm just saying Y la gente O sea Es como Es como raro Güey Un poquito a poco Ay David ¿Dónde está El que mató A David Güey? ¿Dónde está ¿Dónde está I don't see I don't see Que me disparan Chaval Están en la casa Ah, sí Güey Ya los vi de la ventana Uy Boludo Hola Está en la ventana Tina Buena, buena, buena Ah, ya lo mataron Uy, qué buena Sí, sí, sí Vámonos 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 Esto sí está pegando fuerte Ya Vámonos Vámonos Uy, güey Tengo demasiadas balas El problema El problema No es problema Vámonos Let's go Jalopona de clasificatoria Arre Me reconociste en YouTube Así es Compa Lleva el link acá No, 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 no me muere Chao Voy a tener que gilear aquí Brian, por favor Comportate No Tina No No Tina Tina ¿Qué? 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 La puede hacer todavía Güey Soy rekan Güey Ya, ya Ok, amigo Si yo me hice una que tú no puedes Halo, halo, halo Voy a intentar hacerme por lo menos una kill Güey Güey No Ya valió Ya valió lo que vendría siendo Perinola Ok Neat Concentration Dude Tienes paredes Entonces la puedes hacer bien Ay, no ¿Tienes silenciador? ¿Muerto ese? Eso Uy, va uno, güey No, 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 no Ya empezamos con cosas tristes, güey Si puedes Eso Oh, eh, tú sabes Lugage 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 El gordo se lo va a comer Creo Se lo va a comer Sí, sí, sí ¿Está abajo? Ah, sí Ah, sí Ya lo abrí, güey Lugage Ay, delugage Muerto ese güey Sí Yo diría que fueras por el tipo Otra vez Si no tuvieras tanto problema Güey Güey No Muerto ese güey Bueno, no está muerto Pero lo tiré X de LOL Cuida las espaldas Ay, pues otra pared, güey Ok, campeona Ay, qué pedo Ok, lo mataron, güey Te quedan dos squads ¿Son dos squads? No, nada más te quedan dos jugadores Ay, sí, güey Todo va en vivo Avance, güey Güey, güey, güey Ya no tengo balas, güey No tengo balas, güey No, 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 no Ay, es que no me deja moverla Mira, güey Ay, güey, ahí viene Con la gran... No, me va a matar aquí, güey Ok Corre, corre, corre Ya no tengo balas Tina, me pones más nervioso Ah, ok Le tengo que rushar con la MP, güey Mándalo, por el amor de Dios Ay, está aviso, güey Ay, 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 ay ¿Dale, Dani? Sí, 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 güey Güey ¡Huevo! ¡Huevo, perros! ¡Baila, gato! ¡Gracias, amigos, por su motivación! ¡Huevo, perro, 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 perro!